Bueno, hoy es el tratamiento en primera lectura. Este tipo de proyectos, saben ustedes, requiere de doble lectura, con lo cual se va a tratar hoy en primera y en segunda lectura por lo menos en un plazo de 14 días, es decir, dentro de dos sesiones. Otra postura es votar de manera negativa por varios motivos. En primer lugar, ustedes recordarán que nosotros ya votamos el presupuesto original de manera negativa porque no estamos muy de acuerdo con varias cuestiones de la política presupuestaria del gobierno de Juan Jure. En primer lugar, por la manera en que se distribuye el dinero en las distintas áreas y en segundo lugar porque para nosotros sigue habiendo una clara inequidad en lo que tiene que ver con la política tributaria del municipio de Río Cuarto. Pero además, porque se está llevando casi a mil millones de pesos por año el presupuesto del municipio de Río Cuarto, reitero, es una cifra muy importante, mil millones de pesos por año y no hay nada en esta modificación presupuestaria que garantice que los vecinos van a ver reflejado esa cantidad de dinero en la cantidad y mucho menos en la calidad de los servicios, sobre todo los servicios básicos que tienen la obligación de prestar el Departamento Ejecutivo Municipal. Miren, yo cuando venía para acá esta mañana antes de empezar esta sesión, confirmé cabalmente que por lo menos en esta zona la ciudad sigue estando sucia y rota. Si ustedes recorren las calles aledañas, sobre todo las que están pavimentadas aquí a 5 o 6 cuadras, van a entender cabalmente de lo que les estoy hablando. Están absolutamente rotas, casi imposibles de transitar en vehículo y en esta zona la ciudad, como en tantas otras zonas, está francamente muy sucia. Pero además, porque otra vez el Ejecutivo a lo que apela cuando hay algunos problemas económicos en el horizonte, lejos de llevar a cabo políticas de ajuste del gasto, lo que hace una vez más es pedir al Consejo Deliberante autorización para endeudarse. El mismo proyecto está previendo que de 40 millones originalmente autorizados para emitir letras del Tesoro, se lleve a un 50% más, es decir, a 60 millones de pesos. Pero reitero, lo más importante para nosotros y lo fundamental es que se siguen solicitando incremento de presupuestos, se sigue solicitando autorización para generar deuda pública y la cantidad y la calidad de los servicios siguen sin ser ni cerca los que nos merecemos todos y cada uno de los riocuartenses. ¿Qué dice que se debe a la inflación? Bueno, la inflación golpea y a todos, nos pasa a ustedes, a mí, a cada uno de los vecinos en nuestras propias casas. Lo que hacemos cuando nos pasa esto en casa y entendemos que el proceso inflacionario nos puede provocar algún problema económico, financiero, en los próximos tiempos claramente es achicar el gasto, gastar menos y gastar mejor. El municipio está muy lejos de llevar a cabo políticas en tal sentido. ¿Qué gasta mal el municipio? Bueno, me parece que claramente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el costo del servicio de recolección de residuos y limpieza de las calles, algo más de 11 millones de pesos mensuales, claramente se está malgastando. Hay que ver el estado de las calles para entender lo que estoy diciendo. Me parece que también, no me parece, estoy seguro que también hay un permanente ingreso de personal al municipio de Río Cuarto, en buena hora que se le dé trabajo a la gente que lo necesita. Lo que nos parece allí también es que no se están administrando correctamente los recursos humanos. Hay lugares donde sobra gente y claramente hay un montón de otros lugares donde está faltando personal.